General de Justicia de Chihuahua informó sobre la orden de aprehensión contra el exgobernador de aquella entidad, el expirista César Duarte. Dicen, estamos ya solicitando la audiencia en el Tribunal Superior de Justicia para formularle la imputación por su probable responsabilidad de delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada, dijo Roberto Javier Fierro Duarte, fiscal general de Chihuahua. Aseguró que la Fiscalía Estatal cuenta con todos los datos de pruebas suficientes en contra de Duarte. Los hechos que se le imputan ocurrieron entre 2011 y 2014, periodo en el que presuntamente desvió una cuantiosa cantidad de dinero mediante operaciones celebradas entre el gobierno de Chihuahua con empresas en las que fue el fundador. Así que estamos al pendiente ante la llegada de César Duarte a territorio mexicano desde el 2017. Estaba prófugo desde el 2020. Se esperaba su extradición y bueno, pues este es un un golpe también. Hay que decirlo con todas sus letras al priismo que se cae a pedazos. El triismo que no tiene cara para decir que le han cumplido a México, han robado a México y muchos han callado como momias con personajes como este César, Javier Duarte, Jarrington, Eugenio Hernández allá en Tamaulipas, Sandoval en Nayarit. Carajo. No sorprende Roberto Borges de Quintana Roo. No me sorprende que otro más venga a sumarse a la lista de pristas corruptos investigados o en el bote. No, no me sorprende. Lo que me sorprende es la caradura de Alito Moreno que sigue pidiendo el voto por el PRI con tantos ejemplos como este de César Duarte. Híjole, hay mucho para ustedes y antes de de darle.